...palabra el compañero secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo. Muy buenos días. Muy buenos días compañeras. ¡Vamos! Muy buenos días compañeros. Para Aten es un orgullo y era una obligación hacer esta convocatoria para un acto unitario en esta fecha tan particular para la clase trabajadora en el mundo. Hoy nosotros conmemoramos, recordamos, reivindicamos, homenajeamos a los mártires de Chicago que hace 132 años se planteaban en una huelga fenomenal en defensa y exigiendo las 8 horas de trabajo. Hay que decir que antes de eso la explotación con jornadas de hasta 14 y 16 horas era lo común. pleno auge de la revolución industrial en los Estados Unidos la explotación de la mano de obra era la clave para las ganancias de los empresarios de esa época. esa lucha de los obreros de Chicago en los que había periodistas tipógrafos carpinteros obreros textiles fue reprimida brutalmente por la policía y hubo muchos obreros muertos asesinados y en una acción de infiltrados donde mueren 7 policías y luego se desata una cacería atroz en la que son encarcelados y torturados cientos y cientos de quienes participaban de esas movilizaciones se hace el juicio este escandaloso fraudulento y que condena a la horca 7 de los 8 acusados a quienes no le pudieron probar absolutamente nada pero debían dar algo aleccionador y entonces fueron condenados a la horca algunos a prisión perpetua el que menos tuvo tuvo 15 años de prisión pero la clase trabajadora se sobrepuso a eso y se puso la fecha del primero de mayo como el día internacional de los trabajadores desde aquellos años y aún antes la clase trabajadora puso en tensión la disputa que tiene la humanidad entre el capital y el trabajo y hemos tenido y hemos ido teniendo conquistas los convenios colectivos las paritarias el derecho a las vacaciones pagas las indemnizaciones por despidos el aguinaldo los regímenes de licencia las posibilidades de la organización sindical la tutela sindical la tutela sindical y el derecho a huelga un derecho que aparece recién en la Argentina en el año 49 ya en el año en 1917 la primera constitución que consagra el derecho a huelga es la constitución de México y en Argentina recién en el 49 derogada por la dictadura de la revolución libertadora empieza a vislumbrarse el famoso artículo 14 bis esos derechos que han sido conquistas de nuestra clase son los que hoy están en riesgo en la Argentina que tiene un nivel de sindicalización como pocos países en el mundo el 83% de los trabajadores en la Argentina están bajo convenio y más del 40% están sindicalizados son números que tienen pocos países en el mundo el gobierno actual que tiene un programa de desindustrialización de concentración de la riqueza de apertura de importaciones de ajuste de rebajas salariales de tarifazos que vienen por todo ya tienen un plan diseñado para ir como fueron contra los derechos jubilatorios por los derechos laborales y han presentado un proyecto que se va a tratar en el Congreso de la Nación mientras todos estemos mirando el Mundial de Fútbol en el que pretenden cambiar estos derechos ganados con la sangre de miles y miles de trabajadores vienen por las indemnizaciones vienen a destruir cientos de años de conquistas de nuestra clase ante esto nosotros la clase trabajadora no puede dudar tiene que tener un plan de lucha concreto que tenga determinadas premisas que lo pongan en el primer punto de la agenda de la discusión de nuestras organizaciones este día no puede pasar como un día más en nuestra historia tenemos que tener claro cuál es ese plan lo primero que hay que considerar es que tenemos que tener organizaciones fuertes que estén consolidadas con los debates internos con los debates democráticos con las conclusiones que se buscan de las asambleas y sindicatos que puedan pararse ante las patronales con la interesa que les permita ganar conquistas y estar preparados para frenar en una etapa de avanzada una resistencia colectiva tenemos que ser capaces de generar debates fraternos que a pesar de las diferencias nos permitan identificar al enemigo concreto para que todos con un sueño puño podamos dar un golpe preciso que le ponga un freno al ajuste tenemos que ser capaces de difundir a toda la sociedad que lo que nos pasa a nosotros le va a pasar a todos porque las consecuencias del plan de ajuste no van a mirar a quien se lo aplican van a ser para todos y tenemos que ser capaces de construir la unidad que nos permita en los tiempos que cada uno pueda construir una huelga que sea un parate para estas políticas que vienen por los derechos que hemos conquistado con tantos años de lucha nosotros tenemos esta tarde una mesa de negociación conquistada luego de más de 25 días de huelga una huelga que ha parado la educación pública en Neuquén a nosotros no nos enorgullece no nos enorgullece decir que hace 25 días que las escuelas públicas están cerradas y saben por qué no nos enorgullece compañeros porque es la escuela pública la única oportunidad que tienen los hijos de la clase trabajadora de construir conocimiento para poder oponerse a la clase dominante si al gobierno no le importa la escuela pública a nosotros nos tiene que importar a nosotros nos tiene que importar los hijos de los compañeros de MAM los hijos de las compañeras textiles los hijos de las maestras y los maestros los hijos de la clase trabajadora tienen una única oportunidad y es la educación pública que distribuye democráticamente y construye democráticamente conocimiento en un mundo donde el conocimiento es clave nosotros tenemos que ser defensores de esa única oportunidad una oportunidad que se construye con dignidad y con discusiones y con debates en las calles para terminar compañeros y compañeras nosotros somos hijos de la clase trabajadora mi viejo era un obrero ferroviario y mi mamá era una portera de edificio me enseñaron que lo mejor que hay es sentirse parte de esa clase que no hay mejor disfrute de un trabajador que compartir con otro trabajador por eso por los mártires de Chicago por los mártires de la clase trabajadora de historia por Teresa Rodríguez por Silvia Rossetti por Carlos Fuente Alba que viva la clase trabajadora gracias compañero gracias compañera ¡Gracias!